Yo me le pego y no le dije ni hola, la voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola, es una matadora como mania en la cola Me controla, dos shotis se enciende si no sabe aprender porque ya va toda En la disco le dice la abusadora, señorita yo te quiero a ver perrear La noche está por un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy yo dale mami hasta abajo No te hagas derrobar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear hasta abajo de ti Yo me voy a drogar Baby P-E-R-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo sigo en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar de esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así Mami yo quiero verte, voy al, voy al encima de mí Mami que dice si tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te esperas yo te voy a darle mami hasta abajo No te hagas derrobar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear hasta abajo de ti Y hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar Pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro Siento tus lápidos perriéndote Mami despuérdate virus Y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borra esterahistórica Y pides que hay, siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extraes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un cantito, es el chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita Y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí A mí que hice y tú lo haces ver Señorita yo te quiero volver a rear La noche te va por un fili y pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero volver a rear Señorita yo te quiero volver a rear Señorita yo te quiero volver a rear Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, 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 this baby me go W En conexión con John Mico Yeah, yeah ¡Gracias!